Leo Matisse, el muralista de la lente a 100 años de su nacimiento 1917-2017, es una exposición que reúne una selección de sus fotografías en las que muestra la diversidad de los momentos decisivos de la historia del siglo XX. La muestra que fue montada en el antiguo colegio de San Ildefonso está integrada por un total de 81 placas, así como dibujos, caricaturas y notas periodísticas que dan cuenta del arte creativo de Matisse. La Fundación Leo Matisse se unen para llevar a cabo un proyecto que se enmarca en las celebraciones del centenario de nacimiento de Leo Matisse, renombrado fotógrafo colombiano, cuya estancia en México tuvo una repercusión significativa y trascendente en el desarrollo posterior de la fotografía latinoamericana y los festejos del 25 aniversario del mandato antiguo colegio de San Ildefonso que orgullosamente celebramos este año. Asimismo, esta exposición se estará presentando dentro del marco del año dual México-Colombia. El artista de la lente también convivió con personalidades de la época de oro del cine mexicano. Leo Matisse se integró a la interesante comunidad artística, intelectual y social de ese tiempo. Se relacionó con los muralistas mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Retrató a los pintores Frida Kahlo, Manuel Rodríguez Lozano y Francisco Zúñiga. Convivió con las grandes personalidades del cine de oro mexicano como María Félix, Dolores del Río, Cantinflas, Gloria Marín, Lupe Vélez, Agustín Lara. La exposición Leo Matisse, el muralista de la lente, abrirá sus puertas al público a partir del 14 de junio en el antiguo colegio de San Ildefonso. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.